Hola, yo soy Diana y yo soy Gisela y esto es El Mundo de Moridas. El día de hoy estamos aquí en Mandú porque venimos a probar que tienen ellos muchísimas cosas, tienen comida y pan al vapor que se ve súper rico, así es que... Esta es como una de esas paradas suplicadas, ¿no? Así es, sobre todo por el pan al vapor que es como lo principal de lo que venden aquí. También tienen comida como Gisela, pero si vienen aquí tienen que probar el pan al vapor. Vamos a ver qué es lo que vamos a probar y ahorita nos vemos. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con este platillo que se llama Donkatsu o Donkatsu, que es básicamente como si fuera una milanesa y es un cerdo y pues tiene cepillín y abajo tiene un arroz, normalmente se sirve en Corea con arroz blanco y a veces le ponen como una salsita oscura, ¿no? Que a lo personal no me gusta, así que aquí está muy bien. Vamos a probar. Tiene buen sabor, pero está un poco dulcesa. Esta versión del Donkatsu es un poco más proponesa porque si te dan cuenta lleva aquí un huevo encima, un huevo crudo que aquí ya viene cocido, si lo pueden ver, se ve como huevito revuelto y pues lo hace un poco menos tronador, ¿no? En Corea el Donkatsu suele ser como mucho más cruciente, ¿no? Como más crispito, pero está rico el amor. Vamos a pedirle su hiracha. Pedimos. El siguiente platillo que vamos a probar el día de hoy es algo que ustedes nos preguntan mucho, ¿a qué sabe? Porque se ve muy raro. Esto se llama yang yang myon y básicamente en Corea es considerado como comida china. Es un fideo que viene con una salsa de frijol negro y tiene como carne y cebolla usualmente y esto, por ejemplo, cuando te mudas a una casa nueva, esto es lo tradicional para pedirle. Ya, ya. Así es que cuando te lo dan así, lo que tienes que hacer es revolverlo todo. A veces lo que hacen en los restaurantes es que te dan un chile en polvo que tiene aljonjolí y eso es lo único que le echan como de picante extra, ¿no? Entonces, estos muchos de ustedes saben que en los dramas, cuando es el... el día negro, las personas que no tienen novio tienen que, o sea, bueno, no tienen que, ¿no? Pero comen esto y es como el símbolo de la soledad. Entonces, es el día 14 de marzo, o de abril, o de enero. Pero vamos a probarlo. Cuidado como cuando coman, porque si pueden... Está muy rico, la verdad. Solo asegúrense de que todo tenga la salsa. Onir, ¿sabe como en Corea? Sabe, definitivamente sabe como en Corea. El fideo es un poquito diferente al de Corea, pero está bueno. También tenemos una bebida, Onir. Así es, Onir. Tenemos el clásico boba, o sea, bóbul tí, el de taro, que siempre es el más popular, aparte de que tiene un color súper bonito, pues sabe rico, ¿no? Y vamos a probar. Provecho, Onir, porque hace rato se me olvidó decirlo. Sí, es cierto, ¿verdad? Me encanta. Muchas perlas. Es mi favorito de todos los que hemos tomado. Sí, el mío también. Las perlas hundidas, la verdad. ¿Y saben qué? En Corea y luego íbamos por taro, ya saben, o sea, por bóbul tí. Y tomábamos uno en... En gong cha. En gong cha. Pero este me gustó más. A mí también. Y es que es como un poco menos dulce. Y eso que lo pedíamos con muy poca azúcar. Pero a mí me gusta, porque sabe a taro, pero tiene una ligereza muy padre, la verdad. Súper recomendado. Y este cuesta 50 pesos. Pues ya llegó la hora de probar todos los panes. Así es, ya es como la parte del postre, que es uno de los platos fuertes de aquí de Omandu. Obviamente, como ya les había dicho Cristela, entonces, pues vamos a ver. Y claro, de hecho, cuando Omandu empezó, no tenían comida como el chanjangmyon o el tongkat. Lo que vendían era únicamente panes y no tenían tanta variedad como ahorita, ¿no? Ahorita ya hay muchas figuritas, muchos sabores. Y nosotros lo descubrimos en este lugar cuando empezó hace mucho tiempo. Y nos gustaba mucho venir, así es que vamos a ver qué tal está. Así es. ¿Con cuál empezamos? Pikachu. ¿Pikachu? ¡Muy bien! Bueno, vamos a empezar con un cachete. Un cachete. Tomando el chocolate, te engañan. ¿Es frijol, dulce? Es chocolate con banana. ¿De verdad? ¡Fijol, dulce! Sí, igual la chocobanana. ¡Voy con banana! ¡Mmm! El pan solo de banana. No, el pan es de banana. ¡Mmm! Está relleno de chocolate. ¡Mmm! ¡Mmm! Para la gente como yo que le gusta el pan a vapor, pero que no le gusta el original, que es de frijol, dulce, ¿eh? Esta es la opción perfecta. Sí. Vamos a probar ahora... ¡Sung-mi! Es decir, el pan. Todos los muñequitos están rellenos de chocolate. ¡Oh, gracias! Solo cambian el pan. ¡Mmm! 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 El chocolate está muy rico, la verdad. Porque no está muy dulce. ¡Mmm! Vamos a probarlo, a ver. ¡Una! A ver. ¡Una, dos, tres! ¡Mmm! ¡Mmm! Está súper rico porque... Y el pan está muy delicioso, más como... Como, no sé, la tazamora, así, cosas así. Banana de chocolate. Banana de chocolate, sí. Banana de chocolate. Sí, está relleno de chocolate. Este va a ser mi favorito porque es de menta con chocolate. Y yo amo la menta con chocolate. Sí. Así es, el palita. Este es mi favorito, por todas las verdes también. Este es mi favorito. Además de que esté más lindo. Veanlo, no lo van mal. ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Y, pues, nos quedan tres. Siguiente, el mío es de zarzamora con queso, queso con salgitura. Y el de... Y el de fresa con zarzamora. Con churata. Con churata. No, yo sé qué zarzamora. ¡Ah! Fresa con zarzamora. ¡Tan! ¡M! 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 Relleno de chocolate. ¡M! 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 Este... Este de zarzamora con queso, la verdad es que era mi favorito hace unos años. Cuando veníamos las primeras veces, era muy rico, ¿no? Porque, aparte, no es un sabor muy delicioso, ¿no? ¡M! 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 El último... El último que vamos a probar es... ¡M! 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 ¿Cuáles son tus top tres? Eh... El de... ¡Osito colorido! ¡Muchas tortillas! ¡Ojo! ¡Osito colorido! Y el de... El de... Pikachu, porque la banana del pan de banana se ve muy rico. Y el de poreta con coltomora, porque amo. El mío es el de... La ranita, que es menta con chocolate. El de... El de... El de salsa mora con queso. Y a ver... Voy a probar el de... Ocito de colores, porque a Diana parece haberle enamorado. Es que está muy rico. Aparte que está muy... Bien bonito, muy listoso. O sea, es muy rico. El de salsa mora con queso. ¡Mmm! Y hay una... Porque también tiene un saborcito como... El de plátano o amarillo. El de plátano. Es lo que te digo. Tiene la combinación de todos los panes también. Está bueno. Pedacitos de kimchi. Eso es todo por el día de hoy. Primero... Primero que nada, quisiéramos agradecerle a Omandu. A Athena. Y a todas las personas que trabajan aquí en Omandu. Porque la verdad es que nos ofendieron súper, súper bien. Así es. Y además, pues todo estuvo muy rico. Aquí abajo les vamos a dejar la información de Omandu. Para que si de casualidad les gusta todo lo coreano. Y no han venido aquí, puedan venir. Si les gusta toda la onda del Hallyu. Las cosas coreanas. Las cosas cute, kawaii y todo eso. Este es un lugar al que tienen que venir. Los precios están muy accesibles. Los panes van desde $15 pesos a $35 pesos. Hay variedad de comida, de bebidas. Tocan el K-pop. Tocan el K-pop. Y la verdad es que es un lugar chiquito. Pero está como... Disfrutable. ¿No? El taro se lo recomendamos muchísimo. Yo creo que es de mis favoritos. Sí. Y... Pues... Nada. Así es. Si les gustó el video denle like. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho. Aquí abajo les vamos a dejar en las redes sociales. Y también en la caja de descripción para que nos sigan. Y... Déjenos en los comentarios. Eh... Cuál fue el... El platillo que más se les antojó. Tenemos el chan yang yang. El tonkatz. Pan al vapor. Y el bowl ticket de taro, ¿no? Así es. Recuerden que si tienen alguna otra conferencia de algún lugar de comida. Ya sea, coreana, japonés, china o así, así, ya. Déjenlo también aquí en los comentarios. Y... Vamos a estar en las redes sociales más Munga Mordidas. Bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos el próximo Munga Mordidas. ¡Adiós! 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 Adiós, sin ninguno cegos. Y les gusta toda la onda del hallo y las cosas coreanas la como... Un... 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 ¡Un... Un... 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 Un...